es muy bien chicos pues bienvenidos como se sienten en regresar aquí a monterrey fue la tierra donde picamos piedras y yo no se puede estar en mandos locales trabajando ahora volver a monterrey con la mano de nuestros amores que es lavando los recoditos con toda nuestra gente regiomontana teníamos muchas ganas no te imaginas cuántas de venir a tener nuestra música y por fin 11 de octubre creo que va a ser una fecha que va a caer por la eternidad con el show de la banda los recuaditos esta noche qué sorpresas nos tiene por ahí bueno sabemos que el público regiomontano es un público muy exigente que le gusta la música buena y de calidad y sabemos perfectamente que son de los géneros que nos identifican como mexicanos tanto el género norteño el género de banda el mariachi pues tenemos un poquito de sorpresas muy especiales para todo nuestro público regiomontano oigan y las colaboraciones hay alguna en puerta que tengan por ahí se vienen fíjate hemos seguido pláticas con varios artistas de nuestra disquera vieja también artistas que son amigos de nosotros vamos estamos a punto ya en diciembre porque para diciembre ya está completamente el disco en plataformas digitales ya como tal el ep y se van a dar cuenta de las cosas la primera canción que soltamos este próximo fue fue la canción de ese culito que es una canción electro ahorita venimos con una canción algo bélica que se llama de amir y entonces vienen cosas nuevas vienen unas transiciones buenas de lavando los recoditos de la tercera generación tenemos muchas ganas de volver a conquistar el corazón de la gente de una manera exponencial entonces esperen sorpresas y cosas muy buenas en las plataformas digitales de la banda de los recoditos chicos ya se está acabando el año como lo van a festejar con finalizar el año pues esperemos que trabajando por ahí y al último los días importantes con la familia para recargar energías agarrar fuerzas porque también son parte fundamental de uno para darlo todo en el escenario estar con nuestro público porque constantemente bueno nos vemos siempre nuestros compañeros más que nuestra propia familia entonces esperamos este por ahí y los últimos días solo que eso es importante estar con la familia oigan y por ejemplo canciones navideñas obviamente interpretadas al ritmo de banda hay alguna propuesta o algo que se y ver en lo personal las quedó magnífica viejo ese 12 de diciembre van a estar dándose cuenta de que se trata a través de las redes sociales de la banda los recoditos porque hicimos una canción muy bonita con mucho corazón una canción nada fácil adaptarse al género de banda pero lo hicimos y la verdad de hecho estábamos platicando la comida en la tarde con el director musical de hacer eso vieja la verdad tenemos ratito sin hacer un disco tal vez navideño un disco tal vez de canciones de diciembre y la neta traemos las ganas de todo viejo este este año la neta la banda los recoditos 2024 nos lo queremos comer acabar con broche de oro y el 20 25 iniciar con el pie derecho también alguna colaboración con peso pluma o con el más polémico en cristiano dal no cristiano dal es mi socio esperemos que se dé siempre como lo decimos estamos abiertos a cualquier colaboración con cualquier artista la verdad que siempre se trata de sumar esta pandemia nos trajo muchos este por ahí malos ratos y gracias a dios pues el género del regional mexicano se juntó para hacer colaboraciones en 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 vía online y este y hacer colaboraciones pues el disco y a la gente le gustó muchísimo esperemos que también por parte de la banda los recoditos se acerque algún artista importante y o artistas que van empezando también en el género del regional mexicano para lograr hacer algo bonito que esperar a la gente el día de hoy fíjate viejo la verdad como ya pudieron escuchar ahorita ya se calmaron los plebios que estaban ensayando pero la verdad no solamente traemos la instrumentación sinaloense estamos en monterrey estamos con nuestra gente de regiomontana gente que le guste lo norteño rapaz de monclova y eso es de nebularedo también somos norteños prácticamente entonces quisimos meterle cosas que a la gente yo sé que le van a gustar mucho la vamos a hacer tomar viejo nuestro objetivo es terminar con la barra del auditorio cumbres en esta noche viejo así que esperemos que la gente lo disfrute pues ya le van a dar cuentas esa entrevista van a seguir después pero trajimos norteño bien cuando trajimos el acordeón vamos a cantar canciones típicas del norte y ahorita ya se va a dar cuenta del escenario que tenemos preparado con grande ser una bonita espectáculos mande ya conocieron este lugar es la primera vez que venimos para acá por eso la verdad la primera vez no 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 nosotros estábamos en bares aquí este en bares locales en eventos privados en quintas por en este todas las quintas de Santiago las recorrimos de Santiago entonces este no 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 tenemos la oportunidad de venir a estos lugares tan bonitos pero gracias a Dios la vida y Dios el universo nos nos da la oportunidad de venir a cantar con nuestro público estábamos por ahí nerviosones porque la banda del recuento no es una banda que venga tan seguido para acá para Monterrey se llenó el evento el evento está muy muy bien estoy muy pendientes desde la mañana andamos parados desde las seis y media de la mañana haciendo promoción y bueno la gente yo creo que sí le gustó muchísimo lo que lo que va a ver lo que hemos estado anunciando chicos cátenle un pedacito de lo que se va a vivir esta noche ahí va viejo esperemos la verdad todos nos vayamos de este lugar diciendo y ando bien pedo bien loco cantándole al recuerdo mis penas pidiendo tu regreso y tus besitos gritándole al olvido maldito debiéndome la vida perdido jodido entre las seis noches sin tu cuerpo yo si te necesito te necesito ay no más viejo eso muchas gracias gracias muchas gracias por el espacio